Alex Producción y X2000 Producciones presentan Primer Encuentro Nacional de Viques en Asfalto Guanare 2011 Copa Comandante Gobernador Wilmar Castro Soteldo en homenaje al gobierno socialista y revolucionario de portuguesa Por primera vez las potentes máquinas de carrera rugirán sus motores La pista de aterrizaje del aeropuerto nacional La Coromoto de Guanare se convertirá en el autódromo más grande de Venezuela Primer Encuentro Nacional de Viques en Asfalto categorías A, AA, AAA y Heavy Breaker 4 y 8 cilindros Domingo 18 de septiembre desde las 9 de la mañana entrada general 30 bolívares Lugar pista de aterrizaje del aeropuerto de Guanare La Fundación Socialista de Administradores de Desastres te invita